Le pido un beso, señorita, uno que dure para siempre, uno que se ajuste a la medida de mis labios, uno furtivo y largo, uno soñado y poco amargo. Que entrelace un abrazo, que sea a la medida de cada trazo de un dibujo de usted desnuda. Un beso que la explique a usted, a la medida de mi cuerpo, que me haga druida del suyo, que le susurre al oído un poema, un te quiero sin orgullo. Que cada suspiro, suscitado por un beso, sea amargo y fuerte trago a la poseña. Que nos despierte y embriague el corazón, en epicentro, y que sea su pie, caramelo, regocijo y lindero, que ponga fin a mi alma. Le debo mi vida, le debo mi muerte, le debo el tridente, oh demonio a mi medida. En cada mirada fuimos segundos, en cada beso fuimos minutos, en cada abrazo fuimos horas, y en el amor fuimos días y años enteros. Hoy solo soy lo poco que se refleja en el espejo, hoy solo soy las obras del placer y del papel. Hoy me resumo a cuadros, como un infante, a mis recuerdos me aferro. Sus mensajes y llamadas lastiman mis heridas, soy un idiota mendigando un beso. Estoy aquí a tu lado, no puedes verme, por ti di mi vida y me pagas con indiferencia. Pero culpa no tienes, te de Dios la ineficiencia, y si al que por ti diera mi existencia, ni siquiera te permita ver el triste fantasma de mi partido. ¡Gracias!